En la que el cuerpo nos pide ejercicio. Sí, señor. ¿No os ha pasado a vosotros que tenéis un reloj de esos inteligentes, que es un chivato, que os dice, levántate y muévete y tal? A mí me pasa de vez en cuando aquí, mientras estoy en el programa. Yo no puedo estar, yo no puedo hacer ejercicio mientras saco el programa, pero Nuria sí puede hacerlo. Nuria, te has ido a un gimnasio. Así es, Alfredo. Yo también tengo un reloj de estos que me dice, muévete, pero... ¿Verdad? No le hago mucho caso. Yo tampoco. Mira dónde estoy. Sí, yo estoy un poco mejor ubicada esta tarde con respecto al deporte, porque me he venido al centro deportivo Vita, que ha abierto sus puertas aquí en el Zapillo, su cuarto centro. Estamos con Alberto Díaz. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. El cuarto centro, ¿no, Alberto? ¿Por qué la zona del Zapillo? Bueno, pues una zona que creemos que estaba aún por explotar, porque tenemos la suerte también de contar con el paseo marítimo muy cerca, aparte de toda la instalación que tenemos aquí. Y, bueno, pues es un sitio que creemos que vamos a aprovechar bastante bien. Cuéntanos, ¿qué tipo de entrenamiento hacéis en Vita? Pues entrenamiento funcional. Se enfoca siempre el trabajo a ejercicios con el peso corporal o con materiales como los que estáis viendo, como mancuernas, balones medicinales, TRX, todo este tipo de entrenamiento. Y, aparte, pues también ya lo que he comentado con peso corporal, con ejercicios básicos y sencillos como una sentadilla, una flexión, salto y ese tipo de ejercicios. ¿Las personas que se apuntan a Vita pueden ir a cualquier centro? Pues sí, tenemos esa posibilidad que ahora estamos un poco reajustando, porque, bueno, todo el tema de la reserva y eso lo hacemos a través de nuestra aplicación. Y estamos intentando reajustarlo para que puedan reservar en todos los centros, ya sea en Aguadulce, en el centro, en Mediterráneo o aquí en el Zapillo. Si no me equivoco, yo he bichado un poquito las redes. Constantemente estáis incorporando nuevos servicios, también tenéis servicios de fisioterapia, ¿no? Sí, tenemos servicios de fisioterapia, tenemos servicios de nutrición también, con un compañero que se ha incorporado ahora. Y, aparte, pues todo el tema de entrenamiento, que tenemos entrenamiento personal, entrenamiento en pareja, entrenamiento en grupos reducidos, un poco todo el abanico que engloba nuestros servicios. Y ahora que estáis aquí ubicados en el Zapillo, ¿no vais a aprovechar el paseo marítimo, el entorno para hacer deporte? Pues estamos esperando que se quiten estos días de un poco de mal tiempo. Y sí, la idea ahora va a ser aprovechar todo el paseo marítimo, la zona de la playa. Y bueno, pues gracias a que vivimos en Almería, seguramente que lo podamos aprovechar muy bien. Y bueno, ya tenemos todo preparado para utilizar la playa con entrenamiento funcional, igual que hacemos aquí, pero hacerlo fuera, en las horas que nos permita el buen tiempo. Y utilizar el paseo marítimo también con grupos de running y, bueno, más servicios que estemos sacando un poco ya en redes sociales a la luz. La gente como yo, que no está muy acostumbrada a hacer deporte, puede que se pregunte que este entrenamiento no es para ellos, pero puede venir gente de todo tipo, ¿no?, con cualquiera sea su condición física. Sí, la suerte que tenemos, que gracias a todos los entrenadores con los que contamos, pues todos los entrenamientos se pueden adaptar, ya sea un objetivo u otro, ya sea un estado físico bueno, malo, regular, o sea, que todo se puede adaptar. Y al igual que sea tu primer día, o lleves entrenando muchísimos años, que siempre adaptamos los entrenamientos y los ejercicios al nivel adecuado. Alberto, ¿tú crees que yo ya llego al verano o que voy un poco justo? Bueno, tú ya tienes un bagaje con nosotros importante y, bueno, yo creo que llega, yo creo que llega. Lo intentaré, intentaré volver. Alfredo, ¿tú qué crees? ¿Crees que volveré? Yo creo que sí, todo es proponer, si lo estábamos aquí hablando, estaba aquí hablando con mi invitado, de la fuerza de voluntad, ¿no?, que hay que tener para este tipo de cosas. Tú eres una chica muy voluntariosa, con mucha fuerza de voluntad, sé que te puedes conseguir. De hecho, no sé si ponerte en un aprieto ahora, no sé, y que hagas algún ejercicio, o que te, no sé, te proponga algo. Me está diciendo que me proponga hacer un ejercicio, pero es que yo llevo los vaqueros que parecen mi segunda piel, ¿sabes? Pero puedo intentarlo. A Nuria le gusta más entrenar a las 7 de la mañana, que la he visto algunos días por ahí entrenando, y quizá venía un poco más preparada que hoy. Creo que no viene en las mejores condiciones para entrenar, pero si ella quiere, pues puede entrenar. Nada, nada, nada. Lo vamos a dejar. Alfredo, o sea, yo fuerza de voluntad no tengo, pero la poca que tengo la gasto entera yendo a las 7 de la mañana. ¿Qué te parece? ¿Te levantas a las 7? Bueno, no, ¿te levantas antes de las 7 para ir a las 7 al gimnasio? Claro, me levanto a las 6 y cuarto, y bueno, me levantaba, iba, utilizamos bien los verbos en español, y iré. Bien, bien. Oye, hay una chica detrás tuya que está como enfadada. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Está enfadada, claro, es que yo no la veo. Perdonadme que me gire, me dicen que hay una chica por aquí enfadada. La estáis dando mucha caña, Alberto. No, no, que está hablando muy fuerte, que yo creo que es la monitora. Ella es la entrenadora. Si no, ¿cómo va a lidiar con gente como yo? Claro, claro, lo puedo entender, o como yo, o como un servidor, efectivamente. Bueno, Noria, muchísimas gracias. Un día vienes conmigo a probar, ¿no? Muchas gracias a ti. Pero, oye, no, a las 7 de la mañana no me esperes, ¿eh? Alfredo, se puede pasar un día para probar, ¿no, Alberto? Sí, sí, claro, sin problema. Él y todas las personas de Almería están invitadas que venga. Y Alfredo, si quiere llegar a verano, está a tiempo también. Venga. Estás a tiempo. Estamos a tiempo, bien, bien. Pero un poquito más tarde de las 7 de la mañana, luego te cuento. Nuria, gracias, vete a descansar, ¿vale? Hasta luego, Alfredo. Hasta luego, adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós.